Hola, esto es una continuación de nuevo, este es el capítulo 5 de la historia de 5.4. Antes que nada, estoy sorprendido por el día de miembros, viendo que vayan a este grupo anterior, si entienden las cosas. ¿Qué tenemos acá? Dos listas, de uno, dos, tres, cuatro, de cinco elementos. Vamos a poner, que nos muestra el grid, arrancó el 22 de junio, una semanita, que nos muestra el slider, 48 personas, que nos muestra, que hay mucho interés en aprender este programa. Entonces, acá se puede ver, las que están en el grupo, compartiendo, y con ganas de seguir, y es algo que realmente motiva mucho, que sería el elemento cero. Ahora seguiré haciendo más videos, así que bueno, pues. Te pongo un poco de referencia a los tutoriales, el ejemplo de los quads, así podemos graficar. El tema próximo son los Spreads y Slices, que es uno de los temas que más confunden. Otro nodo de Spreads, así que lo que dice es esto, yo borro el nuevo, y acá me quedo en memoria, digamos. Y acá el dato, de que estos dos pines tienen una matriz de cinco. Si yo ahora modifico esta mano, en vez de ver, recordamos que teníamos todo el conjunto, un nodo que yo ponga, pero no la matriz de valor, pero mantiene la matriz de cinco. La única forma de sacar esto es que no tengo un nodo que tenga una matriz de un color. Y ahí volvemos a tener un nodo. Vamos a tener un nodo, que va a tener un nodo, que va a tener un nodo, una pequeña diferencia. Fíjense lo siguiente, cuando uno pasa el mouse por abajo, un nodo, Spreads, y OutputValue, que este nodo lo que hace es crear una matriz. Color Output, RGB, Alpha, pero el nodo es este vector, dice X, y un paréntesis, dos, y dos valores. ¿Qué pasó? No sé, a ver, yo pongo acá el número cinco y el número seis. ¿Qué hace Línea de Spreads? Vamos a ver, dice, dos valores, cinco y seis. Yo pongo cinco de unidades, yo pongo cuántos quiero, uno, dos, tres, vamos a hacerlo así, así se ve. Y vamos a guardar esto como Spreads, perdón. Acá tengo, burdamente llamado, tres cajitas y tres lindas. En Spreads, yo pongo cuántos elementos quiero a esto, y acá se ve qué pasó acá, en la salida de Línea de Spreads se dice cinco. Bueno, en BBB, y acá yo toco el Width, que sería el ancho, un link entre nodo a nodo, puede llevar un ancho, es cero, o una lista de los cinco valores, a la lista de datos. Algunos programas que llaman Arrays, para ver esto, gráficamente y matemáticamente, vamos a hacer una lista, en BBB se denominan cinco elementos. Spreads, tomémoslo como un sinónimo de lista, cuando Array, lo llevo a uno, con Home. Lo que hace esto, es dividir de forma ligada, para que el ancho, sería para que elemento, el valor mínimo, o unidad, el valor mínimo, y el valor máximo de lista, tenga una diferencia de uno. ¿Cómo saber cuántos elementos tiene un nodo? Pasan el mouse por abajo, fíjense que va a decir, si no tiene ningún paréntesis, el valor mínimo, significa que hay un solo elemento. Si tiene un paréntesis, dentro del paréntesis, te va a decir, cuántos elementos hay dentro de esta conexión. Tendría que ser esto, en este caso, lo podemos ver en un Neobox, que se debe refutado a 39. Si hacemos esto, por ejemplo, en un Neobox, cualquiera, si entienden, estamos acá. Fíjense que el nodo de Neobox, si bien tiene tres elementos dentro, únicamente me está mostrando el primero, de la cantidad de celdas que tiene la matriz en un nodo, lo muestra así. Bueno, hay que ver la diferencia, hay que ver la diferencia, hay otra cosa para visualizar, con el nodo code, value, que este nodo lo dice rows, filas, value, cambios. Lo que hace es decir cuántos elementos hay y decirle que tenga en la matriz. Ahora, en este caso, el nodo de Caud, me va a hacer exactamente lo mismo que lo pedí acá arriba del Caud. Bueno, vamos a seguir con la parte del NIDA Spread, pero qué pasa, está vacío, yo quería un NIDO BOX, que está vacío, por así decirlo hay un único dato, CTRL-I, por ahí me muestra el único dato que existe. Cuando conectamos esto acá, tenemos una matriz de 10, de hecho si tocamos un ancho de 2, o sea que va a ir desde "-1", slice index, fíjense que ahora aparece, entonces de esta forma en vez los separó, un número, después tengo lo que dice, que lo llama IN, que me denomina el ID del elemento, o sea la posición dentro de la matriz, cuál va a ser dentro de la lista o medio de la matriz, es el medio de la matriz, si el ancho es 2, no es 1, recuérdenlo, la matriz va a tener primer elemento, es un 0, el segundo va a tener el medio de 1 y un ancho de 2, si yo la matriz como que sea el medio sea 5, entonces para qué nos sirven los 4, o primero a 6, porque el ancho es de 2, y para no tener que conectar 10 veces en el medio, lo mismo, porque hay 5, y el ancho es de 2, va a ir de 9 a 11, vamos a llevar esto a la práctica, entiendes? vamos a hacer un render, vamos de nuevo, el ancho es 2, la matriz va a ir desde el primer elemento de la matriz, al último elemento de la matriz, va a ver una diferencia de 2. transformación, y este que está acá que dice input, es lo que sería el medio, lo ponemos en 0, va a ir de 0, lo ponemos en 0, el elemento 5 va a ser, y acá va a ser la posición, elemento 5 y 11 elementos, que pasaría si conectamos, fíjense que acá hay un único elemento, si conectamos, está bien, tenemos 11 elementos acá, que va del 0 al 10, o hacemos esto, vector, entonces hay 11, siendo el 5, el de los elementos, input, se traduce al valor del medio, o, bueno, gráficamente vamos a tener 2 cuadras, no se ven porque están los 2 en 0, 0, fíjense que se lo mueve, luego tenemos, si está centrado, 2 imágenes, que serían las fases, 2 pequeños cuadros, esto es lo mismo acá, después cuando empecemos a hacer una animación, vamos a hacer otra matriz acá, el pasado, vamos a hacer una matriz de 3x3, cuando conecto esto acá, voy a tener, 4, quiero tener realmente una, no, tengo 2, una matriz de 3 cuadraditos, cuando yo conecto esto acá, el primer elemento de la fila, el primer, vamos a ver los números que estamos mostrando, este punto de esta acá, está indicando la posición en X del primer cuadro, esto que está acá, este que está acá, está indicando la posición en Y, el segundo cuadro, está indicando la posición en X, el segundo cuadro, y este segundo cuadro, tiene una posición en Y del segundo cuadro, entonces si nosotros inyectamos una matriz, de 2 por 2, en Y, de menos 1.6, y a un Y, siendo este 0, el medio independiente, el 2 está acá abajo, si queremos que haya una matriz, que haya 9 cuadraditos, tenemos que usar un nodo que se llama cross, Lo mismo pasa con el tema de los colores 2D, la próxima pregunta es ¿cómo creo este nodo? El primero es el nodo de 2, de 3, de 4 y esto lo que hace es armar, hay vectores que se llaman vector la matriz 2Djoin que une de dos valores y ahora ya podemos poner la matriz del ancho, está el mismo vector de 3, ahora podemos hacer desde un EOBOX, un EOBOX lo podemos hacer más grande, vamos a poner todos estos, vamos a hacer que tenga 5 elementos, vamos a hacer 6, 7, 8, 9, pero que pasa yo puse 5 filas, pero acá estos siguen 0, fíjense que hay un PIN que dice SliceCountMode ShowValue, toquen esto en máximo, al poner este PIN en máximo, lo que va a hacer este EOBOX se va a llenar la matriz de 0, siquiera, de la cantidad máxima que existe acá, en la parte confuso, porque el problema es que si ustedes incrementan esto a 6 y lo vuelven a 5, vamos a ver bien el tema de los dos, fueron 6, ahora me sigue marcando, queremos hacer un arcoiris, no 5, podemos hacer lo siguiente, HCL Color ShowValue, lo que hace es transformar de un color, toquen máximo, de un color a, listo, de un número, conectamos esto acá, vamos a poner la luminosidad, vamos a tener ahora 5 quads, entonces acá tenemos el hue, que sería el color, si acá ponemos un nodo de linear, tenemos 5 quads, pero que pasa, acá tenemos solamente 2, y ponemos un vector de 2 posiciones, vamos a agregar más 5 datos, vamos a poner que el ancho sea de 1, y aquí tenemos nuestros 5 quads, ya que el nodo programa va de 0, 1, x, y y, básicamente acá me hizo, configurando esto, en 1, y esto en 9, me hace una especie de arcoiris, que también lo puedo animar así, y hacer diferentes combinaciones de cosas, depende de la creatividad de cada uno.